y ahi debe estar listo el dono a Suvianov esta ahi tan tarde ahi ella dijo que le va a dar un pagazo si se olvidaba si eso quiere no es un jugador de Tenerolo eh? si eso me parece que la Majo la 3 Majo somos tu y yo el uno para el otro tu con tus locuras y yo quien ya estoy loca y somos tu y yo el uno para el otro tu con tus locuras y yo quien ya estoy loca que me gusta de la esencia aquella noche que nos besamos y para fiesta tomamos mucho nos emborrachamos y que sepan todos que se queda con la mas bella que yo soy su sol yo soy su luna yo soy su luna yo soy su estrella y abracé su cuerpo al bailar con Tener al bailar con Tener como el uno para el otro como el uno para el otro tu con tus locura tu con tu locura y yo quien ya estoy loca y que te parece loco y que te parece loco te explota el caballo pero se viva por vivo porque yo tengo el sabor una mi sonrampa y la obra me aburrió mejor con la mía que fue la que me entendió rompiendo caderas suena esta plena majo con el lolo tiene tremendo sabor suena con tu vida ¡Suscríbete al canal!